La Cúcara de Miel Varsino guante de sudor la mano Cuando está airado talla entre avatares Y cuando alegre hasta el taller se alegra Se le envuelve la sangre en noche negra Si se le llena el alma de pesares Trabaja en palos y al tallarlos tanto Con calor de melcocha por la frente Lo llama por allí la buena gente La Cúcara de Miel, cara de santo La Cúcara de Miel Mira el vivir, sigue a la gente Ante las vidas simples Se emociona Siente latir un gesto y lo aprisiona Lo fija todo en su labor Paciente De allí que cuando miran los vecinos Las figuras de palo en sus altares Se ven tal como son en sus hogares Tal como son jirones de caminos Trabaja en palos y al tallarlos tanto Con calor de melcocha por la frente Lo llama por allí la buena gente La Cúcara de Miel, cara de santo Lo llama por allí la buena gente La Cúcara de Miel, cara de santo La Cúcara de Miel